Es momento de bailar con el único estilo que nos distingue Y para todas aquellas mujeres que dicen ser fieles Pregúntale a la luna, también a las estrellas Pregúntale por qué llora mi corazón Pregúntale también si yo te he sido infiel alguna vez Pregúntale a la luna, que ella es mi fiel amiga Pregúntale por qué te he dejado de querer Pregúntale también cuántas veces te vi con otro amor Lo que hice fue querer, lo que hice fue amar Y me pagas mal, mala mujer Y me pagas mal, mala mujer Y escucha esto, hoy se revilla en Los Ángeles, California La marca de los seis dos, Jay-Z Studios Pregúntale a la luna, también a las estrellas Pregúntale por qué llora mi corazón Pregúntale también si yo te he sido infiel alguna vez Pregúntale a la luna, que ella es mi fiel amiga Pregúntale por qué te he dejado de querer Pregúntale también cuántas veces te vi con otro amor Lo que hice fue querer, lo que hice fue amar Y me pagas mal, mala mujer Lo que hice fue querer, lo que hice fue amar Y me pagas mal